Y ese fin de semana, también, personal de protección civil del municipio de Puebla, clausuró un botanero llamado El Maleconcito, ubicado en la Tres Sur, en el Centro Histórico, debido a que excedió el aforo permitido, además de operar fuera de los horarios establecidos. También inhibieron la realización de dos bailes sonideros, uno de ellos en San Francisco, Totimehuacán, uno más en el Boulevard Vicente Suárez. En ambos se exhortó a la ciudadanía a retirarse de la zona para evitar la propagación del COVID-19.